Así lucen a partir de hoy las calles de Caracas. El presidente Nicolás Maduro decretó el adelanto de la Navidad y varios espacios públicos han sido decorados con luces e imágenes típicas de esta festividad. Arboles de Navidad, túneles de luces y copos de nieve adornan varios espacios de la capital, donde transeúntes se detienen unos instantes para tomarse fotografías. Algunos edificios de instituciones públicas ya están decorados mientras continúan los trabajos en la ciudad, donde también se ven mensajes de Feliz Navidad y los típicos bastones de caramelo. Entretanto, el país atraviesa una crisis política desatada tras los comicios del 28 de julio, en los que Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral, con base en unos resultados que aún se desconocen de forma desagregada, mientras la oposición mayoritaria reclama la victoria de su abanderado Edmundo González, ahora exiliado en España. El pasado 2 de septiembre, Maduro anunció que adelantaría la Navidad en homenaje y en agradecimiento a los venezolanos luego de las elecciones. Después, la Conferencia Episcopal de Venezuela expresó que esta festividad no debe ser utilizada con fines propagandísticos ni políticos particulares.